a la señora Yanis Daza, representante de la organización Ríos a Pie. Bienvenida, señora Yanis Daza. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, buenas tardes, representantes, honorable secretario general y a todos los presentes. Es inusual que una mujer joven de 26 años, sin militancia política y boliviana, tenga el honor de hablarles a ustedes de una forma tan directa, así que les agradezco por la oportunidad. Soy una de miles en mi país, que estuvimos en calle por semanas enteras defendiendo la democracia y nuestros derechos. Y hoy les hablo también como cofundadora de Ríos a Pie, un movimiento ciudadano juvenil de no violencia, que junto a muchos otros movimientos ciudadanos, jugó un rol muy importante en lo que ocurrió en Bolivia el mes pasado. Pese a la campaña de desinformación que se está ejecutando en este momento en contra nuestra, los bolivianos sabemos muy bien lo que hicimos y espero que para el final del día de hoy ustedes también lo sepan. Lo que ocurrió en Bolivia fue una revolución ciudadana que no fue en contra de una sola persona, sino que fue en defensa de la democracia y de la libertad de todos. Fue una campaña de resistencia civil no violenta. Que funcionó en todo el país y que al final del día nos devolvió la democracia que tanto estábamos buscando. Y no le pertenece a ningún partido, ni a ningún líder político, ni a una sola persona, sino que le pertenece a todos y cada uno de los bolivianos. La democracia, la libertad, la justicia, los derechos humanos, esos valores de los que tanto se habla en esta sala. En Bolivia los defendimos con carne y hueso, los defendimos con sudor y lágrimas en las calles. Y yo quisiera preguntarles a cada uno de los representantes de qué otra forma esperaban que defendamos nuestra democracia cuando nos sentíamos totalmente ignorados por la comunidad internacional. Esa es la historia que quiero contarles el día de hoy, porque se ha hablado mucho de lo que ha pasado en Bolivia, pero poco se habla de los 21 hermosos días de resistencia civil no violenta en la que casi nadie nos estaba tomando atención. Bolivia se siente como una mujer abusada. Porque hoy en día se escucha primero al abusador, se escucha su versión de la historia, se le da a él el titular, después de que nosotros hemos hecho todo lo posible a través de la no violencia para defender nuestra democracia. Y en nuestro caso, el abusador es Evo Morales. Yo tenía 14 años nada más cuando el régimen de este individuo mató a tres personas en mi ciudad natal, Sucre. Eso fue el 2007. Desde entonces, el régimen de Morales cometió innumerables violaciones a derechos humanos, de las cuales vi pocos reportes, la verdad. Y nosotros crecimos viendo un gobierno frente al cual no se podía decir nada. Parecía que cualquier protesta terminaba con ataúdes y con impunidad, y con un silencio cómplice de la comunidad internacional que nunca condenó fuertemente a Morales, ni siquiera cuando él legaliza la reelección indefinida, pese al referéndum del 21 de febrero de 2016. Donde nosotros dijimos que no queríamos que se quiten los límites a la reelección presidencial. Es por eso que empezamos Ríos de Pie, así como muchos otros bolivianos se organizaron en distintos movimientos. Y nosotros nos inspiramos en héroes nacionales, como Domitira Chungara, espero que hayan escuchado de ella, y también en movimientos de no violencia como el de Martin Luther King. Mi equipo maravilloso que está en Bolivia, entrenamos todos en conjunto para saber cómo enfrentarnos a represión policial o paramilitar, sin usar la violencia, nunca respondiendo a la violencia. Cómo identificar infiltrados y evitar que inician violencia en nuestras protestas. Cómo evacuar a la gente, lo cual aprendimos gracias a los bomberos voluntarios, en caso de que haya represión policial o paramilitar. Reclutamos gente en ocho de las nueve ciudades del país, en su mayoría jóvenes, e hicimos muchas de las campañas ciudadanas, de las cuales también participaron muchos otros movimientos, y que en su gran mayoría también participaron los movimientos cívicos del país. Pero quiero que quede muy claro que lo que ha ocurrido este año, lo que hizo que se vaya el señor Morales, empezó hace muchos años con la defensa del voto del 21 de febrero. Muchas veces, les digo la verdad, nos sentimos solos defendiendo ese voto y defendiendo nuestra democracia. Y se reavivó cuando mi país estuvo en llamas, en agosto de este año. Mientras muchos pasaban mucho tiempo condenando a Brasil por los incendios que ocurrían en la Amazonía, casi nadie habló de lo que estaba pasando en Bolivia, y Bolivia también se estaba incendiando por políticas aprobadas por el falso gobierno ambientalista de Morales. Fueron sus políticas expansivas las que llevaron a nuestro medio ambiente a perderse como se ha perdido. Fueron 5 millones de hectáreas que se perdieron. Más de 2 millones de vidas animales se perdieron este año en Bolivia en un solo mes. Y se perdieron 6 heroicas vidas humanas de nuestros bomberos voluntarios. El trabajo de Ríos de Pie, que era un trabajo ambientalista, un trabajo por derechos civiles, se complicó altísimo durante este tiempo porque por consecuencia directa de nuestro trabajo, en coordinación con los bomberos voluntarios y muchos otros voluntarios en Bolivia, recibimos ataques de funcionarios del gobierno de Morales, no solo a nosotros mismos sino a nuestras familias, nos amenazaron de muertes, amenazas que seguimos recibiendo. Y al mismo tiempo también, en mi caso en particular, fueron hombres armados a mi casa a pedirle a mis padres el nombre de los miembros de Ríos de Pie, por el simple hecho de pedir auxilio a la comunidad internacional en redes sociales. Sin embargo, todo eso es menor y es pequeño en comparación a lo que sufrieron nuestros bomberos voluntarios. Estuvieron trabajando por 40 días en condiciones inhumanas y en consecuencia seis de ellos perdieron la vida, el primero, Pablito Miguel Suárez Núñez, que era hermano de un miembro de Ríos de Pie. Y es por él y por todos los que hemos perdido que hacemos este trabajo el día de hoy. Yo quisiera saber, ahora que veo tanto interés en Bolivia, y se los agradezco porque lo necesitábamos, pero cuando la mitad del país se estaba quemando y mis amigos estaban arriesgando su vida por apagar un incendio con un gobierno que encima nos tapaba la boca y no nos dejaba pedir ayuda. ¿Ustedes dónde estaban? ¿Qué pasó? ¿Por qué tanto silencio, tanto tiempo? Nosotros pedíamos ayuda. Y la sociedad civil en Bolivia nos ha costado tanto tender estos puentes para que al fin ustedes nos puedan escuchar. ¿Dónde estaban todos estos años? ¿Dónde estaban cuando Pablito y yo nos necesitábamos? Ay, gracias. Pese al cansancio de tres meses de luchar contra el fuego porque ni siquiera tuvimos tiempo para hacer duelo, inmediatamente los movimientos nos rearticulamos para hacer el control del voto electoral. El día de las elecciones, y por favor que esto le quede muy claro a la comunidad internacional, nosotros hicimos el control del voto el día de las elecciones. Las protestas empiezan el día después de las elecciones porque nosotros vimos con nuestros propios ojos cuando nos estaban robando el voto. El informe de la OEA que sale semanas después confirma lo que nosotros ya decíamos en calle y que estuvimos diciendo por 21 días. Y confirma nuestro pedido, pero la organización, la movilización social, se hizo desde Bolivia, se hizo por los bolivianos y fue nuestro liderazgo el que nos sacó adelante. Estuvimos 21 días en la calle en lo que hoy se llama la revolución de las pititas. Ya les han explicado que las pititas son las cuerdas de las que Morales se burlaba al comienzo porque nuestra protesta fue creativa y fue no violenta y al final del día esas pititas fueron las que lo sacaron. Fue realmente una época hermosa. La gente se conoció en las calles, hubo un cambio en nuestra cultura, el sector salud que ya estaba en protesta hace mucho tiempo se organizó para atender a la gente en la calle de forma gratuita, los artistas se organizaron para hacer teatro callejero, para hacer conciertos, para ayudar a la gente, los barrios se organizaban para hacer comida en ollas comunes para que nadie pase hambre porque sabíamos que no estaba circulando el suministro de alimentos. Cada sector de la sociedad boliviana jugó un rol muy importante para esta revolución y es precisamente por eso que los policías y los militares no pueden dispararle a sus propias familias que estaban en calle junto a nosotros. Y aquí deseo hacer hincapié en algo muy importante, pese a que esto probablemente pone aún más en riesgo mi seguridad y la de las personas en Ríos de Pie. Nosotros tenemos mucha experiencia enfrentándonos a grupos que vienen a querer generar violencia y viendo la forma de desarticularlos de forma pacífica. Esto fue algo que ocurrió mucho tiempo y Ríos de Pie está documentado en Bolivia, más de una vez hicimos este trabajo de pacifismo en calle. Los ataques que recibimos los últimos días de esta revolución y los días posteriores a la renuncia de Morales no fueron hechos por grupos normales, por grupos de choque que nos atacaban, sino por gente entrenada en tácticas de guerrillas que venía armada, que venían en buenos números, que venían claramente enseñados en cómo atacar de forma rápida. Y eso es algo que ningún movimiento de no violencia, mucho menor si no tiene apoyo de la comunidad internacional, puede contrarrestar en su casa. Nosotros ya no podíamos hacer nada cuando la violencia se hizo demasiado alta. Pero aún así tuvimos éxito. Y reitero, la salida democrática, por lo que se sacrificó tanto el motivo por el que muchísimos movimientos cívicos, movimientos ciudadanos, juveniles, nos movilizamos, era por una salida constitucional y democrática que son las elecciones libres y justas y es hacia eso que se está apuntando en este momento y necesitamos que nos acompañen en ese camino. Que ahora sí estén ahí para nosotros, que ahora sí no dejen que nos sintamos solos, que ahora sí nos demuestren que la convicción por la democracia que nosotros mostramos en calle también la tienen las distintas instituciones internacionales que trabajan por este fin. Bolivia no necesita que se siga buscando, y le pido esto por favor a los medios de comunicación, que se siga buscando ponerle una sola cara a esta revolución o que se siga buscando ponerle un solo tinte político a esta revolución porque somos una sociedad plural muy compleja. No se puede reducir a eso lo que ha pasado en Bolivia. En 21 días de protesta, la sociedad boliviana hizo más por sí misma que lo que hizo la mayoría de la comunidad internacional por nosotros en años. Espero que esta sea la última vez en que la comunidad internacional es complaciente ante la imagen de Evo Morales solo porque él ha creado una imagen de un falso indigenismo que el Tata Kispe después les va a explicar muy bien. Déjenme recordarles también que Morales no es el primer ni el único dirigente indígena de nuestro país. Esperamos la misma valentía de ustedes que nosotros mostramos en calle para defender a nuestra democracia. Martin Luther King decía que el arco del universo Morales es largo pero se dobla hacia la justicia y en Bolivia tardó 10 años y la mitad de mi vida pero aún así lo hizo. Recuerden que esperamos que se doble para ustedes también. En Bolivia nadie se cansa y nadie se rinde. Gracias. Muchas gracias por su presentación, señora Daza. Gracias. 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 Gracias.